Mi hija, mil bendiciones, que tengas un feliz cumpleaños, que cumplas muchísimos más, con mucha paz, amor, tranquilidad y unión familiar, te quiero mucho, chao. Amor lindo, esto lo hice con todo mi cariño, con todo mi amor, sabes lo mucho que te amo, te deseo una excelente nueva vuelta al sol, que todos, todas tus cosas se hagan realidad, sabes que te amamos muchísimo, por favor, recibe esto con todo mi amor, mi vida. ¡Feliz cumpleaños, mami! Hola, buenas tardes, mi hija, ¿cómo estás? Vengo a darte las felicitaciones de tu cumpleaños, que el Señor y la Santísima Virgen lo ampare, la favorezca y que siga adelante y siga bien juiciosa, así sea. Hola, Paulita, ¿cómo estás? Te deseo un feliz cumpleaños, que cumplas muchos más, que Dios te bendiga y te proteja, que la pases muy feliz y que tengas un año maravilloso. Buenas noches, ¿cómo te encuentras, Paulilla? Un saludo muy especial en tu día, mañana voy, en tu día de cumpleaños, que cumplas estos y muchos más, otros 80, otros 100, los que más pueda, y Dios le dé, que la pase muy rico, que la pases muy bien y suerte. Bueno, pues yo saliendo a la hora de trabajar, como ves, aquí saliendo a la calle y solo quiero hacerte, Paulita, un feliz cumpleaños, que la pases muy bien, te llevamos en el corazón, que eres muy grande, por favor, sigue cuidando a esa familia, que los quiero mucho y un besote muy grande. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Paulita! ¡Hola, Paulita! ¡Feliz cumpleaños! Queremos desearte muchas, muchas bendiciones, que la pases muy, muy rico, que este nuevo año esté lleno de oportunidades y de cosas buenas para ti y tu familia, que tus hijos sigan creciendo así hermosos como siempre, y muchos, muchos saludos para tu mamá, tu familia, tus tíos, a todos. Desde aquí te deseamos que tengas un gran feliz cumpleaños y que Diosito te tenga muchas bendiciones y que este nuevo año esté lleno de muchas cosas buenas para ti y toda tu familia. Cuídate mucho y desde aquí... Paulita, que tengas un muy feliz cumpleaños lleno de sorpresas, de regalos y que me doy mucha salud y prosperidad para seguir compartiendo con esa hermosa familia que tienes. Que la pases súper, súper, un abrazo muy grande, un fuerte abrazo. Que todos tus deseos se hagan realidad, que no te falte nunca la salud y que las bendiciones de Dios te caigan y que cumplas muchísimos años junto a toda tu familia. Te queremos que tengas un muy feliz cumpleaños, Paulita. Jerónimo, ¿dónde está? Presente. Hola, Paulita. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. Que los cumplas hasta el año 10.000. Te queremos mucho. Chao. Unos ojitos a la mami. Un besito a la mami. Un besito a la mami.